Hola, hola gente, soy Rireya traiéndole otro video de Chinoi Warfare y hace unas horas hice el video del Senjutsu nuevo de Kisame nada más dando mis teorías y de repente a las horas lo sacan yo, na, guau, na, no puedo creerlo, entonces prácticamente me dejó inútil el video anterior en fin, el punto es, por lo menos gracias a Nakiri que se nos adelantó pero hice el video muy tarde, ya salió y sí, confirmado pero lo que me extraña es que no se va a enfocar en purificar puede ser que más adelante sí cuando saquen más habilidades pero mientras tanto solo se va a enfocar en pura recuperación de SP esto le sirve a full truenos o full fuego que no tengan métodos de recuperación de chakras no lo recomendaría para Oceani, claro, puedes usarlo con Oceani y tener chakras casi que ilimitado literalmente pero como ya tienes mucho chakra lo mismo con manipulación de madera ya que hace lo mismo, te da también bastante chakra entonces es más recomendable para aquellos jugadores que tengan muchos problemas con el chakra y no se quieran equipar o no puedan equipar armas o backitens que sean de recuperación de chakra entonces este puede ser una alternativa bastante bien lo malo es que todavía cargar el Senjutsu es lentísimo porque por ejemplo para activar esto tendrías que esperar literalmente 10 turnos y si es que sobreviviste a esos 10 turnos ok, hay combatos que no duran tanto su modo sabio es que incrementa el máximo CP en 5000 o sea, te da demasiado chakra y además te da recuperación de chakra 5% o sea, está brutalmente para recuperar chakra sí o sí por el hecho de que miren, saquen nada más cálculo te regalas 5000 durante 10 turnos más el 5% que recuperas por turno nada más con esos dos detallitos ya tienes 500 de chakra por turno de recuperación si metes tu chakra base que sería alrededor para un nivel 100 si no me equivoco el alrededor de esta en 4000 o 3800 que ya sería, ah no, yo estoy sacando 500 y es 250 la mitad, lo que estoy sacando es el 10% si tu máximo entonces sajas 200 más de chakra por turno con eso y esto ya serían 450 de chakra no es tanta la recuperación pero es muy muy buena base y más si tienes ítems que te aumenten aún más el chakra no lo recomiendo como dije con Oceanic por el hecho de que ya tienen demasiada aunque claro, con eso ya algunos pueden llegar hasta 10.000 de chakra base imagínate entonces con 10.000 de chakra base o 8.000 más esto en fin, el de ataque prisión de agua me imagino que inspirado cuando el clon de Kisame atrapa por el equipo de Gai drena 50% de chakra al oponente y lo estunea 2 turnos muy buen poder, muy muy bueno porque los dejas sin chakra y además lo estuneas y el último es que reduce la probabilidad del oponente de purificarse un 20% por 5 turnos y no puede ser dispersado o sea, lo brutal es que no puede ser dispersado no funciona tanto para PvP porque en PvP es muy raro cuando un jugador tiene ser activo al purificar que no sea naturaleza agua ni tenga armamentos de incremento de purificar entonces es más al menos este último es más como para competir contra jefes sí o sí porque son los que normalmente se purifican a grandes cantidades y lo primero que hace es intentar hacer que no se purifique para hacerle los efectos de quitarle vida por porcentaje por quemaduras y que no se purifique las quemaduras dejen en los comentarios que opinan de el nuevo modo sabio los dejo en los comentarios hasta la próxima